¿Qué es el aumento de la demografía? Otro elemento afectado por la demografía, menos nacimiento significa más dependencia de la inmigración para el crecimiento de la población. En el año 1920 fue un gran año para la inmigración. El final de la Primera Guerra Mundial reformó la migración mundial. Un poco más de 800 mil personas emigraron a Estados Unidos en esta época, en este año. Pero 2.090.000 personas nacieron en Estados Unidos. Este mismo año. Por lo tanto, la proporción de nuevos residentes se inclinó a favor de los ciudadanos nacidos en Estados Unidos, en lugar de los migrantes. Así fue durante la mayor parte del siglo XX, especialmente cuando cayeron las tasas de inmigración. Pero a medida que disminuyen la tasa de natalidad, la proporción cambia. Para 2035 la inmigración agregará el doble de persona a la población que los nacimientos y las muertes naturales. Se espera que el número de trabajadores cuyos padres nacieron en Estados Unidos disminuya en un 8.2 millones durante los próximos 15 años. Este descenso se verá compensado por un aumento de alrededor de 13 millones de nuevos trabajadores cuyos padres son inmigrantes. El número de inmigrantes de primera generación aumentará en casi 5 millones para 2035. Estados Unidos fue construido por migrantes, que eran más emprendedores y mejores educados. Los migrantes representan el 13% de la población, pero el 27.5% de los empresarios hoy en día, la clase o las clases altas y medias, altas, ricas, predominantes y blanca, paga la mayoría de los impuestos federales sobre la renta, que a menudo apoyan a programas para ayudar a las minorías de bajos ingresos. Esto contribuye a una oposición entre hacedores y tomadores, que a menudo limitan como la división racial del país. Pero dentro de una generación o dos, esa imagen cambiará. La fuerza laboral de minorías blancas apoyará a la mayoría de los jubilados blancos. El principal ahoje de la migración en Estados Unidos tuvo lugar al final del siglo XIX y principio del siglo XX. Las próximas décadas podrían ver una tasa, o van a ver, no podrían ver, van a ver una tasa de inmigración más baja, pero con un efecto igualmente grande, ya que la proporción de nuevos ciudadanos se ve amplificada por una tasa de natalidad nacional más baja. Pero gracias de esperarme mañana para saber más sobre este asunto, y siempre como lo digo, estemos atentos y al tanto de todo.